La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó la primera muerte en el Departamento de Arauca por causa del COVID-19. Se trata de Chirley Tobar, una diseñadora de moda de 42 años de edad que no pudo ganarle la guerra al virus. Lamentablemente en el día de hoy oficialmente informamos a la comunidad que tuvimos el fallecimiento de una paciente de 42 años femenina con diagnóstico de enfermedad COVID-19, quien se encontraba bajo ventilación mecánica y en el día de hoy falleció. En este momento tenemos dos pacientes más en cuidado intensivo, uno en el Hospital San Vicente y uno en el Hospital del Sarare. Y también tenemos dos pacientes hospitalizados en el Hospital San Vicente de Arauca en cuidado intermedio para un total de cuatro pacientes hospitalizados. El gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Edgar Alessander Contreras, dijo que su patrón respiratorio fue empeorando cada día más a causas del virus. Lamentablemente su patrón respiratorio fue empeorando hasta presentar el paro respiratorio, el cual le produjo su deceso. Al parecer, sobre las cinco de la tarde del día de hoy se realizará un consejo de seguridad donde participará la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. En el día de hoy, a las cinco de la tarde, está programado consejo de gobierno municipal al cual estamos invitados para analizar la situación del departamento de Arauca. Para la máxima rectora de la salud, uno de los grandes problemas del contagio es la indisciplina social que existe en el departamento de Arauca. Lamentablemente, el común denominador ha sido en un 80% la indisciplina social, han sido lamentablemente las reuniones sociales, las fiestas y la falta de conciencia del uso de los elementos de protección personal. En el laboratorio fronterizo de Arauca se vienen procesando 64 pruebas de COVID-19 durante el día. En este momento, el día estamos trabajando a máxima marcha, estamos realizando 64 pruebas por día, hoy estamos procesando 64, mañana vamos a estar procesando también 64 y así vamos a estar toda la semana a máxima marcha. Lo que más preocupa al sector salud es que la población contagiada está entre los 20 a 40 años de edad. Sí, es población joven, la gran mayoría de personas infectadas, y vuelvo y reitero, aquí lamentablemente la circulación del virus se encuentra ya en el departamento de Arauca, todos tenemos que entrar en conciencia, todos tenemos que ser cuidadores de nuestra familia, todos tenemos que protegernos y esto es una lucha que la ganamos en equipo, solamente en equipo la podemos ganar. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca sigue con su línea de emergencia para cualquier caso de COVID-19 o síntomas. La línea 1-5 continúa su atención las 24 horas para recibir las respectivas dudas u observaciones que tenga la población araucana. En los próximos días, llegarían los ventiladores donados por la Occidental de Colombia OTSI. Sí, en este momento la Occidental de Colombia nos confirmó el apoyo de 15 ventiladores, los cuales van a estar siendo entregados dentro de 12 días. La Unidad de Salud de Arauca sigue con la campaña de prevención para evitar el contagio del coronavirus. La Unidad de Salud de Arauca